Ok, me pregunto si la puerta con luces estará abierta. Pensé que estaría abierto. Hola, mis amigos. Sean todos bienvenidos a un nuevo juego que acaba de salir en Switch. Mov Entertainment. No, así no se llama el juego, por cierto. Select a language. Ok, vamos a elegir español. Así es, gente. Bienvenidos a Poppy Playtime. Honestamente, no tenía pensado jugar esto porque el concepto se me hacía ridículo. Pero como salió en la Switch y aparte salió un poquito bajito de precio, tenías monedas de oro, pues aproveché y lo conseguí gratuito. Así que, pues mira qué buena oportunidad. Se volvió muy de moda este juego, no sé, honestamente. A ver, voy a encender el... No sé si realmente estará en español. A lo mejor estoy en español de España. Pero pues vamos a darle entonces esta oportunidad a Poppy Playtime ya que estuvo, pues, prácticamente gratuito para mí. Capítulo 1. Un fuerte apretón. Ok. Como ex empleado de Playtime Corporation, al fin vuelves a la fábrica, muchos años después de que todos adentro desaparecieran. Ok. El muñeco... Ok. He visto peluches y he visto juguetitos en mi ciudad. Obviamente piratas. Pero este se ve más perturbador. Vengan a visitarnos a la fábrica. No podemos esperar. Uh-oh. Uh... Ok. Poppy Playtime. Wow, qué fluido se ve la cámara. Para correr, pulsa la palanca L. Ok. Eso se parece mucho a Baby. Poppy quiere jugar... ¡Oye, está en español! ¡Qué buena onda! Parece que todavía no puedo interactuar con las cosas. O al menos no de momento. Puedo ver la computadora. ¿Puedo jugar algún juego de retro? Oh. Tenemos un cassette aquí. Ok. No sé si lo agarré con el Y o con el X. Tenemos un cassette verde con... O sea, un reproductor de videocassette. Ok. Con el Y es con el que interactuó. Hola. Mi nombre es Litvier. Y soy el supervisor de innovación aquí en Playtime Co. Esta fábrica tiene varios sensores de movimiento que, de ser activados, prenderán las alarmas de seguridad y contactarán a las autoridades. Ok. Estoy muy seguro que si implementaran este tipo de seguridad en muchos negocios, funcionaría. Yo creo que funcionaría, güey. Yo te voy a hacer caso. Yo me voy. No puedo irme. Que conste que intenté irme, pero tu sistema no me dejó. Así que yo voy a pasar. Yo para abrir la puerta. Oh, ya lo ves ya. Ok. ¿Cómo dejan un juguete prendido, güey? Boogie Bot. Ok. Parece que se vende mucho el Boogie Bot. Bueno, no... No sabría si se vende... No se jode mucho o se jode mucho. ¿Podré entrar a la otra sala? Yo para interactuar. No, pues no tengo ni idea. Oh, ¿será que ahí está la clave? No, es un póster, ¿verdad? Es un póster de un gato. Oh, ahí había colores. Rojo, azul, naranja, amarillo. ¿Será ese? Rojo, azul, naranja, amarillo. No hay naranja, entonces no creo que sea ese. Oh, el tren. Verde, rojo, amarillo, rojo. ¿Se pueden repetir colores? Yo creo que no. Verde, rojo, amarillo, rojo. No creo que se pueda. No. No se puede. Si era rojo, no alcancé a ver bien. Es como un rosa el segundo. Verde, rosa. Es que no hay un rosa. Yo no me acuerdo que hubiera un rosa. Es que no hay un rosa. En el pad no hay un rosa. ¿No habrá algo en la computadora? Ah, sí que hay un rosa. Entonces, verde, rosa, amarillo, rojo. ¡Ajá! Nice, nice. Ok. Un casete azul. Tengo que encontrar un... Vaya, no fue difícil. Playtime. Ok. Oh. Y aquí tengo mi propio grab bag. Oh, solamente tengo la mano izquierda. Ya. Comprendo. Ahora la pinche silla demoníaca. ¿Por qué? ¿Qué pido? ¿Por qué se movió solita, güey? A ver, ¿puedo hacer lo mismo con la compu? ¡Ah! ¡Esto me la llevo para la casa! Ah, entonces para eso era esa mano. ¡Woohoo! ¿Ya? ¡Uh! ¿Hola, madafaka? Ah... No te molestas si... Perdón, quería hacerlo, perdón. No volteas acá, ¿verdad? Si está tétrico, güey. Si está tétrico esa madre, güey. O sea, deja tú... Si fuese una empresa nueva y lo que tú quieras, pero... Güey, si está de a madres de miedo, güey. ¿Qué pasa si le choco los cinco? Algo va a pasar, ¿verdad? No, de hecho, ni siquiera me deja mantenerlo ahí. Ok, me pregunto si la puerta con luces estará abierta. Pensé que estaría abierta. Bueno, ¿y a dónde quieren que vaya entonces? ¿Qué tengo que hacer? Oh, ah... Mira, mira, mira. No había visto ese. Perdón. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Escuché una llave. No sé qué pedo. Hola. ¿Me permite su llave? ¿Qué? Gracias. Ah, aquí. Oh, oh, oh. Gracias, madafaka. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Ok, agarra para desviar la corriente. Envuelve con el cable para... Oh, ya. Envuelve con el... Ya, pues ya lo envolví. ¿O hay otro que tengo que envolver? Oh, oh, oh. Ya, 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 ya. Yeah. Eso es todo. Ok, no tengo nada más que hacer aquí, ¿verdad? Ok, aquí nada, aquí nada. A ver. Recuerda, sé amable con los demás. Puntual y llega a tiempo. Bueno, puntual y llegar a tiempo es lo mismo. Eh, buen compañero y no asustes al Latin Piri detrás de una puerta. Ok. No te quedes hasta tan tarde. La hora máxima de salida es a las 9. No malgastes el tiempo de la empresa. Ok. No estropees la valiosa maquinaria. No entres al área de innovación sin autorización. Ok. Completamente lógico. Eh, ya. Muy simpático, Cecil. Eres a toda madre, Cecil. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? Eh, no. Eh, no. Está oscuro. Ok. Ok. Ok, 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 ok. No pasa nada. Es un peluche. ¿Qué te puede hacer un pinche peluche, güey? Un casero amarillo. Necesito un VHS amarillo. Que supongo que estará arriba. Así que vamos a buscar el mentado VHS. ¿Qué es esto? Uh, ok. Consigui algo, no sé qué. Recuerdo tomar descansos, Huggy dice. No puedo ver un inventario. Sí, sí, aquí tengo un inventario. Pero ¿cómo? Quiero el objeto. No sé cómo poner el objeto. No creo que haya algo que hacer por aquí, así que... Bueno, es que la verdad no sé. No veo por aquí un VHS amarillo. Oh, a ti te conozco. Venga. Llevo dos cajas. Me falta una amarilla y una roja, si no estoy mal. Venga, con fuerza. ¡Con fuerza! ¡Ah! ¡Ay, perfecto! Volví a donde estaba. ¿Puedo pasar por acá? O sea, sí puedo, pero... Hay una pared invisible que me dice. No, mejor no lo hagas. Ok. Te haré caso, pared invisible. Pero no puedo mover la caja, Huggy. Mira, ahí está. La tengo. Perfecto. Vamos a seguir buscando. A ver, tengo uno azul, uno verde y uno amarillo. Me falta... ¿Qué? ¿Uno rojo? Oh, aquí está. Perfecto. ¡Perfecto! Yo tengo los cuatro. Y ahora alguien se va a enojar. Algo se va a activar. Algo va a chillar. Algo va a reír. No sé. Supongo que cuando active las cosas ya va a pasar algo, me imagino. Ok. ¿Y ahora cómo coloco las cosas? Ah, ahí mero. ¡Yes! ¿Y ahora qué? ¡El regalo rojo! ¡Oh! ¡Es la mano roja! ¡Es la manita roja! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Claro que sí! Disparar mano derecha y disparar mano izquierda. ¡Nice! Ok. Ya tengo las dos manos. Ahora supongo que hay que mantener este aquí y este acá. ¡Yes! Ok. Después de tanto tiempo, por fin ya puedo hacer algo. Ok. Para agacharse ya. ¡Wii! Ajá. ¿Y luego? Madres. Ok. ¿Sí puedo llegar o tiene un límite? Tiene un límite. Mmm. ¡Oh! ¡Ya! ¿Qué? Entonces tiene que ser este aquí. Y este acá. ¿Cómo que no? Ah. Aquí. ¿Así? Y ahora sí. ¡Ahora sí! ¡Loco! ¡Ahora sí! Ok. 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 Ya. Comprendo. ¡Wii! Ok. No me puedo mover, por cierto. ¡Ups! ¿Qué pedo? Yo no soy, ¿eh? Yo no estoy moviendo nada. ¡Wii! Make a friend. Haz un amigo. Ah. Quiero un amigo que me siga la cura porque necesito cargar. Pues yo lo que necesito es cagar, pero pues dale. Necesita carga más bien. No necesito cargar. Hay alguien aquí que me puede echar la mano. Digo, yo ya sé que tengo dos, pero creo que voy a ocupar otra. Adopta felicidad. Adopta un huérfano hoy. Ah. Pensé que era una fábrica de juguetes. Perfecto. Ya me saltó un cassette amarillo. Ya no... Uy, cuidado. Ahí está. Loco. ¡Bien! A lo mejor el otro también estaba oculto, wey. No lo vi. Ya, me supuse esto. Es como si te preguntaran... Oye, amigo, ¿qué te pareciera trabajar en un juego de Mario? Pues es que a mí de niño me encantaban los juegos de Mario, pero honestamente creo que la neta Miyamoto está viejo y Charles Martinez ya se retiró. Entonces podemos otorgarle nuevas historias y... A lo mejor podemos hacer que Nintendo sea como Microsoft, ya sabes. Una empresa multimillonaria que de verdad piensa en sus fans y que... Ok, ok, ok. A ver, a ver, a ver. Vamos por partes, mija. Ok, espérate, espérate, espérate. ¡Oh, esta se divide! ¡Oh, oh, oh, oh! Siento que lo voy a necesitar más de este lado. No sé, me da la sensación. No, entonces yo creo que sí voy a ocupar mejor este para que este no sea tan large. No, espérate, espérate. Del otro lado. Y, eh... ¡Ah, shit! A ver, ya, 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 apérate, apérate, apérate. ¿Qué tal si... Ahí estamos. A ver. Así. Uy, casi me caigo. Y... ¡Ah, claro que sí! Y... ¡Yes! Encender. Uy, ok. Va, 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 va. Nadie se va sin un juguete. ¿Y ahora qué procede? ¿Tengo que esperar a que se haga un juguete de verdad? O a lo mejor algo me faltó hacer arriba. Que lo dudo honestamente porque no vi nada más. ¿Me están siguiendo con la mirada esas cosas? No. El rojo me está siguiendo con la mirada, güey. ¿Cómo chingado no? Me está siguiendo con la mirada, güey. ¡Me sigue con la mirada el maldito rojo! Oye, imbécil. ¿Qué pedo traes conmigo? Pues no sé qué hay que hacer, güey. Ya, a esto no le puedo mover ni nada. No tengo ni idea, güey. Al chile no tengo ni idea de qué hay que hacer. ¡Oh, oh, oh! Aquí salió algo. Ok. ¡Oh, ok! Aquí tenía que accionar esto. Para que se arme mi juguete. Allá va. Ok, me va a salir una ardilla abeja. No tengo idea, güey. Ah, no voy a ver cómo se arma ni nada. ¡Yes! Ok, ya lo pintaron. Es una abeja tigre. Luego este man recibe... Recibe las piezas. Lo mastica salvajemente. ¡Y allá va! ¡Sí! ¡Allá va! ¡Allá va mi juguetito! ¡Sí! ¡Oh! ¿Ya lo escanea para ver si quedó todo bien? ¡Yes! ¡Yeah! ¡Mira nada más qué bonito! ¡Yo lo quiero! Venga, venga, venga. Dame, 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 dame. Dame, 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 dame. ¡Yes! Entonces supongo que aquí hay que poner mi juguete. ¡Yes! ¡Perfecto! ¡Wiii! ¡Ah, verde! ¡Uuuu! No, me cerraron acá. Vete a la shed. ¡Vete a la shed! ¡Me maté! Hay más vidas en riesgo Además de la tuya Levántate Me encerró la caja, güey ¿Qué creía que hiciera? Espero que se haya guardado donde lo dejé Porque si no, qué hueva Ok, sí, perfecto Entonces aparece este idiota Está Y ahora atravesó la pared por alguna razón Ok, yo tengo que irme por acá Perfecto Yo me voy Yo lo siento, concha de tu madre Pero me voy Yo me voy Me voy, me voy ¿Cómo te diste la vuelta tan rápido? Ay, coño de tu madre, coño de tu madre Ay, coño de tu madre Ay, coño de tu madre No, no puedo No puedo No podía moverme, güey What the fuck La muerte no es permanente Ya, ok, entiendo Levántate, ya me levanté, coño de tu madre Pero no podía No me gusta la persecución, loco Estoy sudando Está bien fesa, madre, güey ¿Cómo es que los pinches niños compran esos juguetes, güey? ¿Cómo es que los niños compraban juguete de Final Fantasy Freddy's? En todo caso, güey Aparece, coño de tu madre Y ahora aparece más rápido, güey O sea, no aparece rápido Sino que Me tengo que acercar más ahora Ok, rápido Porque aparece en esa reja Y ahí en la derecha Hijo de tu madre Hijo de tu madre Luego aparece ahí, ¿verdad? Creo que aparece ahí Acá ¡Ay, coño de tu madre! ¡Ay, coño de tu madre! Güey Me tiró Me tiró, bye, bye ¡Ay, no! Ya me mató ¡Ah! ¡Ah! ¡Collo de tu madre! ¡Ay, qué feo, güey! No te mueras todavía ¡Ah! No me gustó eso, güey Oye, entonces no nada más es uno Son varios Porque no tiene lógica que aparezca de un lado para otro, oye No tiene lógica No tiene ni una puta lógica Voy para acá No me escucha No me gusta que se escuche el ¡Tum, tum, 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 tum ¡Oh! Dale, dale, dale Derecho, derecho, derecho Yahoo, respuestas Yahoo .com Yahoo.net Yahoo.net No sé si estoy corriendo o si no estoy corriendo Pero me da miedo voltear Me da mucho miedo voltear Tú solo camina Tú tenés que... ¡Puro! ¡Ya! ¡Coño de tu madre! Pero espérate Venga, décimo intento O octavo No sé, güey Ya no sé cuántos intentos llevo Y este man empieza a ser fastidioso, güey Ya No sé si en algún punto deja de correr Porque... ¡Uy, la verde! Me va a comer Me está oliendo el hoyo, güey Me está oliendo el hoyo Por acá Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá ¡Ya! ¡Vale! ¡Pero loco! Es que no me... Pinche mono azul, güey Pinche mono azul, güey No me gusta que se escuche eso de... ¡Tac, tac, 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 tac! En el conducto porque me distrae, güey Ni siquiera sé si está cerca O si está lejos Ya, valicuencha, güey Y aparte, como digo No sé si en algún momento Este güey deja de correr Luego aquí tengo que estar fijo Hacia dónde estoy corriendo Porque no sé si... Mira, mira Por ejemplo, aquí, güey Por ejemplo, aquí ¿A dónde voy, güey? Tenía que ir a la izquierda En algún momento No vi ninguna salida, güey Aquí, mira Aquí tenía que ir Pero, loco Pero, loco Pero, güey ¿Qué tengo que hacer? Hermano, espérate Hermanito, espérate Espérate, loco Güey ¿Pero qué piensas? Está loco, pero qué... Conchito madre, güey Pero es que literalmente Es adivinar esto ¿Qué onda? Literal es Adivina quién Adivina quién Te va a abrir el camino Coño de tu madre Ey, 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 ey Pero ábrete Ahí está Si estoy... Venga Uy, uy Hoy no ¿Y ahora qué? Uy 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 Oye, ¿cómo que sangró Esa onda? Oh, la flor La flor Encontré la flor, jefe La flor que me decían Al inicio Uy, coño de su madre Por fin pude pasar Ese maldito puzzle, oye Bueno, más que puzzle Era un laberinto Ah, ya Oh Hay que ver Ah, un cassette Y me imagino que acá Ajá Ok Y... ¿Qué nos dice esto? Registro final Proyecto Número 1-0-0-6 El prototipo La coordinación y cooperación Son evidentes en sus habilidades Incluye las habilidades De los otros experimentos De su tipo Aunque aún desaparecido Los eventos de hoy Sin duda se relacionan con él Su ausencia Fue una falla En el proceso científico Que bajo ninguna circunstancia Debió ignorarse Por eso dejo este registro Para que el mismo error No vuelva a repetirse Cualquier experimento futuro Debe ser contenido Y desechado En un ambiente seguro No esté preocupado por mí Un descubrimiento Y estaré de vuelta Debemos seguir trabajando En el nombre de la ciencia Incluso si los que están debajo Lo entienden o no Fin del ¿Qué? ¿Qué clase de experimento Estaban haciendo? No quiero una tienda De juguetes Esta madre No, corre No, para No vayas Corre No entres Peligro ¿Qué? Pues que no tengo De otra, hermano Me quiero ir Adiós Ciao, ciao Esto me recuerda A Layers of Fear No Regresé a Layers of Fear Sin querer, güey Regresé a Layers of Fear Sin querer Ok Hola, Poppy Hola, Madris Yo dije que era Malvada y tétrica, güey Lo dije desde el inicio Ya sabía Pero es que sabía, loco Pero es que sabía, loco Pero es que sabía, loco Pero es que sabía Abriste mi jaula ¿Qué? ¿Eso es todo? Ok Me aventé el juego en un video Bueno, el capítulo 1 En un video No sé cuántos capítulos Hay actualmente No entendí ni madre Son esta A ver Era una empresa De juguetes Que había inventado La primera muñeca Con inteligencia artificial Chida Como para que interactúen Las niñas con ella Pero al parecer No sé si antes o después Se abrió un nuevo experimento Que supongo que era Poppy O sea, el mono azul Y salió mal Y por eso está Así No sé Está bien bizarra Esta madre, güey O sea Esta madre está bien bizarra, güey Y aparte La muñeca La muñeca Es que yo decía Desde el inicio Yo decía Está tétrica Está horrible, güey Da mía de esa madre Pues bueno Esto fue el capítulo 1 De Poppy Playtime No sé si haya más juegos de esto Creo que sí hay más capítulos Pero creo que no están en Switch Creo que esos están ya más en PC No sé si los vayan a sacar Los demás en Switch Probablemente sí Pero gente Si ustedes quieren ver más De Poppy Playtime Acá en el canal Pues háganmelo saber Acá abajo en los comentarios Como siempre ya saben Si les gustó el video Por favor suscríbanse Y venitos Acá abajo como siempre Les dejo en la descripción Mis redes sociales Mi canal de Discord Y obviamente un video misterioso Muchas gracias por ver Así como me están agradeciendo a mí Por jugar Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho que yo los quiero Adiós Gracias por ver el video